Hola Libra, bienvenidos a vuestra lectura esto es una lectura para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Libra vamos a hacer la lectura un poquito diferente esta semana espero que os guste, ya me vais comentando para repetirla más adelante vamos a hacer la lectura primeramente sacando una línea de salud física, mental y emocional la segunda línea será del trabajo y de la economía y la tercera la línea del amor en cada línea contactaré con tus guías y la lectura será exclusivamente ya aparte con la bola de cristal, sin más cartas bueno, espero que os guste a todos y vamos a comenzar, Libra, a ver qué hay para ti en tu semana vamos a empezar por lo que es la salud física, mental, emocional aquí van a salir también tus energías, cómo están, lo que tú debes tener en cuenta aspectos más importantes sabéis que la salud física tiene mucho que ver con las emociones todo lo que te esté afectando se refleja en la salud física y este es donde normalmente vienen casi todos los bloqueos bueno, algunos Libra veo que lo estáis pasando mal sobre todo en la parte mental vamos a ver qué es lo que ocurre aquí vale mira Libra, tu parte mental está muy bloqueada la mayoría de esos bloqueos vienen por ti siento también mucho tu parte emocional tiene mucho que ver, tiene mucho que ver lo que tú estás sintiendo en tu corazón, en tu alma y lo que estás sintiendo en la parte mental sí es verdad que aparecen personas que te han podido dañar pero siento decirte que la mayoría de estos bloqueos que se ven aquí pueden venirte a pesar de que haya alguien que te haya dañado pueden venirte también porque haya algo en tu parte emocional pero me refiero a algún tipo de carencia que tú tengas algo que tú deberías de soltar y de sanar cuanto antes vamos a ver cuál es la información de tus guías y de la bola a ver si podemos ahondar un poquito más aquí bueno Libra hay algo interesante aquí en todo esto mira primeramente los guías eso ya los que viviréis con esto lo hacéis para vosotros porque no todos a lo mejor vais a tener este problema los guías espirituales demuestran que hay algo un potencial muy grande dentro de Libra algún tipo de don espiritual puede ser un don orientado a lo que es la sanación o un don orientado a lo que es la clarividencia bien ese don no está totalmente desarrollado al menos para la gran mayoría entonces parte de esos bloqueos que tú estás sintiendo mentales Libra en parte esos bloqueos no te están dejando desarrollarlo pero los guías hablan como de que esos bloqueos Libra están ahí precisamente para que tú luches para que tú ahondes en todo eso porque sólo así vas a llegar a desarrollar ese don quiere decir vamos a ver para que todos lo entendáis mira cuando todo está bien no nos esforzamos sabemos a lo mejor o queremos desarrollar algo que tenemos interior pero como está todo bien no no nos estamos esforzando ¿no? cuando cuando una persona digamos que está luchando posiblemente contra su propia sombra ahí es lo que va a hacer a que esa persona luche por desarrollar es como una lucha que te te llega para que sólo así tú entres a desarrollar todo ese potencial que puedas tener interior Libra espero haberme explicado bien yo sé que muchos vais a entender de lo que estoy hablando y además ahora viene lo otro la otra parte curiosa a mí me muestran un libro me muestran un libro y una persona escribiendo en ese libro mira Libra hay algo que tú a lo mejor no puedas comunicar no puedas decir haya algo que se te haya quedado en el alma para decir a una persona posiblemente pueda ser pedirle un perdón o pueda ser un arrepentimiento o pueda ser que tú a esa persona esa persona te haya hecho daño perdón a ti y tú te hayas quedado con todo ese dolor dentro bien los guías me hablan de algo así pero me dicen que a esa persona no se le puede decir ahora mismo ¿por qué? porque esa persona no está ya en tu vida o porque sería un error a lo mejor comunicarle ahora eso a esa persona por lo que sea ya cada uno va a entender los porqués ¿no? entonces los guías espirituales me muestran un libro o un papel ¿no? un folio y una persona escribiendo quiere decir que debes de escribir todo todo lo que te duela todo lo que te haya dolido todo el arrepentimiento que tú tengas todo lo que tú tengas dentro de tu alma y dentro de tu corazón y también ¿por qué no? dentro de tu mente porque aquí está saliendo muchísimo la parte mental bueno realmente es lo que está apareciendo justamente tu parte mental vas a coger ese papel y lo vas a escribir como si tú le estuvieras confesando a esa persona algo ¿vale? pero ese papel no es para esa persona ese papel es para ti ¿bien? ese papel es para que tú expulses todo lo que tú tengas guardado en tu interior que te dañe y eso te va a hacer soltar mucho más de lo que tú crees Libra entonces vas a escribir todo lo que tú quieras no te quedes con nada guardado no te quedes con nada adentro ten en cuenta que ese papel no lo va a ver nadie nada más que tú y luego ya ese papel Libra deberías de quemarlo para que el fuego sane todas esas heridas y te expulse te termine a ti de sacar de muy dentro de tu alma todo eso que tú tienes guardado ¿bien? muy interesante Libra muy muy interesante bueno vamos ahora a el trabajo y la economía bueno aparece un movimiento inesperado que puede venir esta semana en torno al trabajo pero un movimiento positivo ¿vale? me hablan de la llegada de trabajo o de los que queráis a lo mejor estéis esperando para hacer algo por vosotros mismos son noticias que llegan de improviso en esta semana bien aparece trabajo aparece de forma inesperada pero además veo como que para muchos de vosotros es un trabajo o bien donde ya habéis estado y estáis posiblemente a lo mejor con alguna baja o estáis fuera de contrato o estáis esperando que os llamen algo así o bien que habéis entregado algún tipo de documento en una empresa y estáis esperando a ver si os comunican para entrar a trabajar trata de algo de eso ¿bien? los Libra que estáis trabajando el trabajo continúa a mí no me aparece en ningún momento que llegue un obstáculo que te vaya a hacer salir de ese trabajo al contrario veo continuidad de trabajo si estáis esperando que os renueve un contrato se ve continuidad de contrato bien vamos a ver la información que aparece ahora en la bola y de tus guías a ver si hay algún detalle más importante para ti vale me muestran una conversación importante que Libra va a tener con alguien se ve dos personas hablando en principio yo veo dos personas masculinas pero ya sabéis que es algo onírico que puede cambiar para cada uno de vosotros podrá ser femenina o masculina veo dos personas hablando una conversación que es muy importante que Libra va a tener con alguien de tema laboral o de tema económico veo más de tema laboral vale vamos a decir las cosas tal y como las estoy viendo para que no quede margen de duda bien hay algo importante dentro de esa conversación esto está orientado mucho para los Libra que los guías al principio me han hablado una palabra y la palabra es vocación directamente me la han dicho así sin nada más no me daban más información y ya al rato es cuando ha venido esa imagen esto en principio está muy orientado para los Libra que estáis sin trabajo ahora mismo pero hay un tipo de vocación en vosotros algo a donde vosotros queréis dedicar vale a ver los que estáis trabajando y esto se esté vibrando pues hacerlo para vosotros también yo en principio lo veo para los que no estáis trabajando pero posiblemente sea también para los que estáis trabajando en algo pero no sea vuestra vocación y tengáis una vocación paralela vale tras esa comunicación con esa persona Libra los guías indican que va a ser muy importante esa conversación porque a raíz de ahí o bien esa persona te va a ayudar a entrar en algún trabajo de ese tipo de lo que tú estás teniendo una vocación o bien esta persona te va a decir algo en lo que tú no hayas caído y a raíz de ahí a Libra se le ocurre una idea brillante para esa vocación puede ser para unos una cosa y para otros otra vale por eso os digo las dos cosas que veo pero es muy importante esa conversación bueno pues vamos al amor Libra vamos a ver que te depara el amor en la semana vamos a ver si sale la información para los solteros o para los que estáis en pareja puesto que aquí saldrá para los que vayáis a tener algún cambio desde luego o algo importante a destacar ¿no? vamos a ver reina de copas puede ser que haya en tu vida alguien importante de los copos de agua bueno aquí aparece una persona con la que se está poniendo fin o se ha puesto fin posiblemente como os he dicho alguien de agua algún piscis escorpio o cáncer la carta del sol mira Libra aquí te hablan del fin que has tenido o que estás teniendo con una persona pero tras ese fin hay un cambio un cambio como de ciclo un cambio de personas en el amor te viene una persona una persona especial una persona especial no te puedo decir que entre en esta semana porque no lo veo la verdad si veo que puede ser que llegues a conocer a esa persona por casualidad en esta semana tal vez algunos pero conocerla simplemente o sea de pronto que conozcáis a alguien o que os presenten a alguien o que una amistad os presente a otra amistad algo así pero no se ve una relación de pareja todavía vale vamos a ver que más aparece yo siento que aquí con la persona que pusisteis fin o habéis puesto fin te estáis teniendo todavía muchas dudas es como que puede ser que algunos todavía no hayáis comprendido ese fin en caso que hayáis sido vosotros los que esa persona os dejó a vosotros puede ser que hayáis intuido o hayáis medio visto que haya habido algo oculto pero no estéis seguros de que al cien por cien o no o sea o no sepáis mejor dicho si hay algo oculto o no da igual libra no te preocupes ahora mismo en eso veo que es algo que no es importante el hecho de que esa persona pudiera haberte engañado o no te dicen que es una información que ahora mismo es algo que no sería algo secundario no es algo importante para ti cuando sale algo que pueda haber oculto que tenga que salir a la luz siempre es porque es una información que va a ser muy importante para libra desvelar porque le puede estar bloqueando en algo le puede estar conllevando algo que no que no debería bueno pues vamos a ver si aparece alguna más información para vosotros bueno muchos es que habéis soltado una persona de hace ya muchísimo tiempo o sea de muchos años me hablan de una relación que estaba solidificada de hace muchísimo tiempo entonces estáis terminando de sanar todavía eso si los guías te dicen libra que los caminos se te abrirán hacia otro rumbo te viene una sorpresa con esta persona que te llega si me dan la información que podéis llegar a conocerla en esta semana o recién la habéis conocido ya pero ve como una sorpresa ellos me indican como algún tipo de sorpresa puede ser porque sea una persona que no os hubierais esperado a lo mejor nunca estar con algún tipo de persona así o puede ser porque esa persona os llegue de la nada os llegue en el sitio o en el momento menos esperado por vosotros me hablan de una sanación de un tiempo de pasado o sea los que estáis todavía a lo mejor terminando de sanar esa relación que se marchó me hablan de una sanación los guías o sea quiere decir que esta persona la llegada de esta persona te va a ayudar a sanar todo eso quieren que comprendas Libra los que estéis en esa situación los guías quieren que comprendas que ha habido ese cambio de ciclo para ti tan importante en el amor porque erais dos personas o sea esa otra persona que se dejó la relación y tú erais dos personas que cada uno teníais que desviaros vuestro camino por separado eso te lo dejan muy claro entonces me dicen que hay que comprender que cuando dos personas llevan caminos por separado había una misión de vida me dicen había una misión de vida posiblemente con esa persona que se fue esa misión llegó se cumplió y a partir de ese se separaron los caminos fue una relación karmática también me dicen esa otra persona no sé ya lo que habéis pasado cada uno o cada con esa persona pero que sepáis que ambos podíais tener una relación karmática ahora bien esta relación nueva que te viene o que te ha venido o que te vendrá porque está es que está como entrando esa relación también me hablan de que es por karma o sea quiere decir que hay un aprendizaje muy importante con esta persona que llega a tu vida y hay una sanación ellos me insisten muchísimo en una sanación Libra o sea esta persona viene a sanarte heridas de lo que sea no tiene por qué ser del amor puede ser de cualquier otra cosa heridas familiares traumas infantiles cualquier cosa que haya en Libra esa persona va a estar en juego por karma muy muy importante para esa sanación también para una sanación motua o sea quiere decir que tú a esa persona también vas a ayudarla posiblemente a sanar algo importante vale y comienza un nuevo ciclo a partir de aquí me indican así que muy bueno en lo que es el amor ellos querían yo creo que muchos de vosotros si estáis todavía ahí vibrando en esa relación que se marchó que no vais a ser todos pero pero claro los que estéis todavía en esta vibración los guías sentía yo como que quería mucho ayudaros en ese aspecto ¿no? a que terminéis de comprender bueno Libra pues vamos a ver la carta de tu ángel vamos a ver qué ángel va a salir para ti este ángel te va a ayudar en lo que necesites pídele lo que necesites Libra Amael integridad mira Amael trae la imagen de la balanza kármica yo la entiendo es que a mí me recuerda a la balanza del karma también es el símbolo de la balanza de Libra también ojo bueno pues comunícate con el ángel Amael pídele que te ayude a orientar tu vida al trabajo al amor a sanación a lo que tú necesites Libra siento que va a ayudarte va a ayudarte en algo ¿vale? por algo te ha salido esta carta con esa balanza yo siento que estás como en un desequilibrio y necesitas equilibrarte el número 5 Libra veo el número 5 para ti no no sé por qué aparece ese número ahora mismo búscalo en sentido de numerología y búscalo también en significado espiritual puedes encontrar algún mensaje importante para ti con el número 5 bueno Libra pues aquí os dejo con la lectura espero que os haya gustado suscribiros los nuevos que no conocéis el canal si os gusta y no os olvidéis de activar la campanita para que os puedan llegar todas las notificaciones de los vídeos que se suban en el canal y nos vemos en las siguientes predicciones Libra para que os dejo